¿Qué es lo que se hace para la economía? No solamente concentrados en ciertos sectores, pero resulta que esos sectores son, desde el punto de vista total de la población migraria en el país, porque son medios bajos y bajos. Yo creo que hay que mirar con mucho cuidado temas, por ejemplo, del endeudamiento de los adultos mayores, que en una medida no menor se junta con otra información. Tiene que ver con dificultades para financiar medicamentos, en general atención en salud. Chile es uno de los países donde el gasto de bolsillo de la persona en medicamentos es uno de los más que el mundo en relación a los ingresos. Porque no hay de verdad una política de salud, no ha habido nunca en Chile una política de salud tanto vinculada con medicamentos. Mira, lo que pasa con los extranjeros es que los extranjeros que aparecen en el informe es un número bastante más bajo, por eso no me refería en la presentación. Yo creo que los extranjeros que son pocos, porque hay que entender que nosotros aquí lo que tenemos es una muestra de lo que es el sector formal. Los extranjeros que tienen releven por tarjeta de crédito, a los bancos, a los botas, que tienen contrato firmado. Yo creo que la gran inmigración del último tiempo, si requiere financiamiento, probablemente hay circuitos con nacionales que son del mismo país que tienen circuitos de crédito. Eso es famoso en el caso de los chinos, por ejemplo, que tienen su propio circuito. Yo creo que eso ha pasado aquí, porque muchos de los que vienen no pueden demostrar trabajo estable, por lo tanto no tienen acceso a crédito, entonces esto no va a aparecer. Pero si miramos las ciencias son bastante pocos.